Pero cuando escucha que el otro, tirado en la cama, le dice Negra, chupame la pija. No es que no le guste chupársela, si de hecho hasta recuerda a veces en el trabajo el gusto de su pija en alguna parte de la lengua, entre los dientes. Y es eso, tanto un recuerdo como una ilusión, lo que la mantiene viva en la humillante amansadora de la oficina, ni tampoco que no encuentre atractivo cómo él logra convertir una súplica en una orden, ni, en fin, que desee que él pueda nombrar al amor con palabras más dulces. Sin embargo, algunas tardes, mientras los chicos no vuelven de la escuela, parada frente al espejo que refleja tanto su cuerpo envuelto en un toallón como el de él, desnudo, tirado en la cama con la verga a medias en esta, se pregunta si no habrá para ambos alguna delicia terrenal que les esté reservada. Gracias.